Otra vez, marcando el recuerdo vivido y el deseo en el ano de volver a tus brazos No, 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 otra vez estoy en el mundo, no, ya perdí la dignidad He vuelto a caer y me lo engaño y te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré de ningún dolor, porque soy tan un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no lo perdona Vete tranquila, sé que no te voy a olvidar Y cuando llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez Me dejas de la verdad herida, si esto ya lo había vivido Estabas aquí con mi destino y tenerte y perderte después Me dejas tan bien enamorado, sigo viviendo en el pasado Será que tus recuerdos hoy esperados, si vuelves te vuelvo a querer Y para mi carnalito, el inolvidable Scrappy Hasta New York y toda la nueva era ¡Huepa! Y con un sabor para sonido Megaboys De Raúl Cuarto Que representa a toda la nueva era Llevaré Lo que más vale una traición Y en el pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado, ya no te quiero a mi lado Vete tranquila, sé que no te voy a olvidar Y cuando llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez Me dejas de la verdad herida, si esto ya lo había vivido Estabas aquí con mi destino y tenerte y perderte después Otra vez Me dejas tan bien enamorado Sigo viviendo en el pasado Será que tus recuerdos hoy esperados, si vuelves te vuelvo a querer Pero con sentimiento ¡Báilalo! Vasquez Entertainment Hasta Indianápolis ¡Báilalo! ¡Báilalo! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo